Pues bueno amigos, como es cada costumbre, nuestro amigo Quintana siempre regala un distintivo a todas aquellas personas y lo hace con amor, lo hace con cariño, sobre todo pues a todas aquellas personas que asisten siempre en las festividades de aquí de Huichuco y Pudero no podía faltar hoy, hoy no podía faltar, hoy lo vimos allá en septiembre, también en septiembre vino de allá de la Unión Americana y miren, este es el gesto de nuestro amigo Quintana que hoy entrega un distintivo a todas aquellas personas que hoy van a participar sobre todo hoy en la cabalgata del toro de once y lo hace hoy con la banda, los comprensivos, miren, ahí está ahí está, miren, nuestro amigo Quintana siempre, ya nos dio también nuestro pañuelo también, ahí está, miren, qué bueno nuestro amigo Quintana es una tradición, una costumbre esto, es un gusto que a mí me nace de corazón regalar estos obsequios como cada año, cada año y cada actividad de aquí de Huichuco, las bandas que vienen en septiembre se los he dado qué bueno mi amigo Quintana es un gusto que a mí me nace, ya lo conoce más que a la de atrás ahí está nuestro amigo Quintana, miren, además también prestando unas pelucas para el show de aquí de los comprensivos, miren, ahí está esto lo hago yo porque a las bandas, que bueno, que bueno, miren, ahí está, miren, se llevan un bonito recuerdo, amigo Quintana qué tal, qué le parece a nuestro amigo Quintana, miren, este, no, pues nos está tratando bien, nos invito a agüita, refrescos que bueno, ya, y ahora tire, las pelucas, andale, y que se escuchen los comprensivos, andale, por Tuliman, dale, Tuliman a ver quién le toca a este, para que le hagan el honor, para que le hagan el honor, a ver quién le toca de la banda, a ver, vamos a ver, vamos a ver ahí está, ahí está, con los amigos Quintana, ahí está, vamos a ver, a ver ahí está, haciéndole honor, el pañalo, miren apoyando, andale ahí está, los amigos Quintana de corazón, siempre entregando un distintivo a todas aquellas personas, y hoy lo hace aquí con la banda, los comprensivos de Tuliman, cada año se hacen presentes aquí en su domicilio de la familia Quintana, como cada 11 de septiembre en el Toro de Once, dice nuestro amigo Quintana que lo hace, sobre todo con mucho, con mucho este cariño para todas aquellas personas que asisten hoy a este tradicional cabalgata Toro de Once, pero mientras previo aquí en su domicilio, aquí en la colonia de San Pedro, aquí y ahí está, miren, mandan los comprensivos de Tuliman presentes como cada año aquí en el domicilio de la familia Quintana, miren, ahí está qué bueno, qué bueno, siempre presentes la banda, los comprensivos aquí directamente desde Tuliman, miren, ahí está, regalándoles siempre un distintivo, ahí está, miren, a toda la gente que se hace presente hoy en la tradicional cabalgata Toro de Once, y nuestro amigo Quintana siempre, siempre que viene a Estados Unidos, siempre que viene ya de la Unión Americana, pues él siempre regala un distintivo, ¿no? pues ahí está, miren, pues ahí está, miren, todos ya bien guapos, los de los comprensivos, miren, ahí está, miren, ándele, a la familia Quintana presente, miren, ya está, miren, ya está, miren, el jefe de la Collacingo, del ganadero, Paulino Bernardo, chompe es decir el chompe van a bailar ahorita vamos a bailar para que bailen todos ahí esta la familia la familia Quintana presente aqui yo bailo por favor y un saludo para el primo domingo que esta en California domingo Robles que estan aqui a bailar todos mis hermanos y los que trabajan en el Volvo Country Club ole pues sale ahí esta la familia Quintana aquí presente aquí siempre en estos poniendo el ejemplo aquí señorita usted lo hemos visto siempre como cada año aquí ay a mi? no si? no de Chicago soy hija de Carlos ah si? y que tal las tradiciones y costumbres? de los amigos de Chicago que cooperaron para la banda para los tamales para la tonita que se las dio temprano y aqui les voy a decir sus nombres para que sepan quienes son primero es Carlos Quintana Esteban Quintana El Chaparro Ocampo Teodoro Uriostegui Ángel Quintana Juan Hernández Esteban El Mucura Quintana Juan Isoteco Pancho Quintana Mago Quintana Jesús García Quintana Adrián Quintana Angélica Quintana Germán Quintana Ramiro Quintana Alberto Jessy Quintana Paulino García y Ramón Díaz Estos son todos los que se cooperaron para la banda y un aplauso para ellos Hola amigos que tal? a todas las familias quintana este evento como cada año 11 de septiembre el 12 de septiembre las familias quintana que a lo que sea imposible y apoyaron y se operaron a la banda y los jamones